Atención, Taiwán deja entrever desconfianza hacia Estados Unidos sobre su apoyo militar en un conflicto con China. Saben que los pueden abandonar. Rusia reaccionará a los intentos de romper la disparidad estratégica de los rusos y los tiene en la mira. Aquí se hace referencia a los Estados Unidos y a las recientes incursiones de buques en el Mar Negro. En las últimas horas se conoce el arribo al Mar Negro de una segunda flota de Estados Unidos y está este ataque. En la mira con Rusia. Bombarderos de los Estados Unidos vuelan en Medio Oriente tras las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Están reportando que Estados Unidos y Rusia están realizando en secreto reuniones de ciberseguridad. Corea del Sur presenta su casa KF-21. Biden está decepcionado con las apreciaciones y falta de compromiso de Rusia y China con respecto al cambio climático. Y en relación a la decepción que pudo ser esto se basa en que Rusia e incluyendo también no solo Rusia sino China también. Ninguno de los dos se presentaron en relación a los compromisos que tenemos con el cambio climático. Los invitamos al desarrollo y el contexto de las noticias aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Noticias del Mundo. Hola que tal amigos de Noticias de Última Hora. Las noticias vienen calientes desde la isla de Taiwán. Y es que presten mucha atención que desde lo que pasó en Afganistán la verdad ya muchos de los aliados de Estados Unidos han empezado a dudar un poco en su capacidad de apoyo y la lucha. En caso de algún conflicto militar y a pesar de que Joe Biden dijo días atrás que tácitamente la nación norteamericana estaría en toda la capacidad de defender a la isla en su idea independentista. Y de haber descubierto el gobierno taiwanés que vienen trabajando con agentes del ejército de Estados Unidos de más alto nivel en secreto para preparar a los hombres de las fuerzas armadas de Taiwán en caso de una guerra con China. Pero sorprende al mundo el titular de Hispan TV que dice que Taiwán no confía en Estados Unidos y teme ataque integral de China para el 2025. Y es que según los expertos Taiwán no es confiable por la imagen que dejó. Y es que según los expertos Taiwán no confía en Estados Unidos por la imagen que dejó en Afganistán. Demostró que al parecer Estados Unidos solo verá por sus intereses para cumplir su propia agenda. Vimos lo que pasó con el AUKUS afectando a Francia con Australia rompiendo el pacto de la construcción de buques para el país austral. Lo cierto es que ya Taiwán está avistando este tema para el 2025. Si China quisiera invadirlo hoy lo haría pero está poniendo este tiempo para que la isla pues tenga como ese tiempo de reflexión y obviamente la isla está buscando por todos los medios el separatismo de la China reunificada. Y aquí es donde se pone interesante el tema porque cuando todo esto suceda ya no está Joe Biden en el poder en la Casa Blanca sino que estará y si no fallan los pronósticos y de salud está bien estaría nuevamente el expresidente Donald en el gobierno norteamericano. Y pudieron ver un contexto totalmente diferente. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que ya la isla dejó entrever en que no confía en Norteamérica y pues si los están entrenando los están preparando psicológicamente para el conflicto. Pero ellos ven que cuando sea la hora dicen ellos que sencillamente no se atreverán a enfrentarse en el dragón y los abandonarán. Esto dice el diario East Pan TV. Dice que Taiwán teme un ataque integral de China para el 2025 y sabe que debe de no debe de confiarse del endeble compromiso de los Estados Unidos para su defensa ante China y sus pretensiones de reunificar la isla. Estas fueron las palabras del gobierno de la isla de Taiwán y que pone en duda la confianza hacia los Estados Unidos. El país debe confiar en sí mismo y si algún amigo u otro puede ayudarnos entonces es como dije antes. Estamos felices de tenerlo pero no podemos depender completamente de él, afirmó este jueves el ministro de defensa de Taiwán, Xu Kung Chen, según la agencia estadounidense de noticias de Associated Press. La tensión entre China y Taiwán escala a punto. Incluso que Xu calificó el estatus quo como el más severo en 40 años ya que recientemente el dragón rojo había enviado cantidad récord de aviones de combate hacia el espacio aéreo internacional cerca de la isla. Y de acuerdo con los titulares taiwaneses a este ritmo China tendría capacidades integrales para invadir a la isla en el 2025. Estados Unidos tiene una política ambigua estratégica hacia Taiwán manteniendo una postura vaga sobre si la defenderá o no. Pero la semana pasada el presidente Joe Biden dijo que su país se comprometía a acudir en defensa de la isla ante un posible ataque de China. Después de las declaraciones de Biden que según China envía señales erróneas sobre la independencia de la isla, la presidenta de Taiwán, Tsai Hing-wen, confirmó este miércoles en una entrevista por la cadena estadounidense CNN por primera vez la presencia de tropas norteamericanas en la isla para entrenar a las fuerzas taiwanesas, pero se abstuvo de decir el número concretado de militares que están estacionados en la isla. Cuando le preguntaron a la presidenta, el portavoz del ministerio de la defensa chino, Tang Kenfei, afirmó este jueves que China tomará contramedidas decisivas si sigue jugando a la carta de Taiwán y envía señales equivocadas a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. Si Estados Unidos continúa aferrándose obstinadamente a la inclusión, a la ilusión de usar a Taiwán para contener a China, China contraatacará resueltemente y luchará y advirtió. A medida que las tensiones continúan creciendo, el gigante asiático se opone firmemente a los intercambios militares entre Taiwán y Estados Unidos. China considera a Taiwán una parte integrante de su territorio, por lo que rechaza cualquier intento que ponga en cuestión este principio y más cuando todos los países, incluidos Estados Unidos, reconocen la soberanía de China sobre el gobierno autónomo de la isla. Boletín informativo de último momento. Señoras y señores, esto es noticia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace pocos minutos declaró que algunos países no dejan sus intentos de romper la paridad estratégica y que promete que Rusia reaccionará adecuadamente al respecto y por cualquier vía para defenderse. Así lo dijo el mandatario, quien expresó amenazas de seguridad durante una reunión sobre el tema de defensa y afirmó que un buque de Estados Unidos había entrado en el Mar Negro y pudieron observarlo con binoculares por la mira de los sistemas de defensa pertinentes de la Federación Rusa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció este lunes los intentos de algunos países de romper la paridad estratégica y promete que su país va a dar una respuesta adecuada a las acciones y muy contundentes para frenar estas provocaciones. Sabemos bien que algunos de nuestros socios extranjeros no dejan intentos de romper esta paridad estratégica, incluso con el despliegue de elementos de seguridad global contra misiles en la vecindad inmediata de nuestras fronteras, declaró el mandatario durante una reunión dedicada a la defensa y añadió que no podemos dejar de observar las advertencias por la seguridad de Rusia y vamos a reaccionar adecuadamente y poderosamente, aseveró el mandatario ruso al respecto. Putin también comentó la llegada de un buque militar estadounidense en el Mar Negro de acuerdo con la Sexta Flota de Estados Unidos. El barco es el Mount Whitney, que se dirige a la zona para realizar operaciones conjuntas con las fuerzas de la OTAN. Estas fueron otras declaraciones del presidente de la Federación Rusa. Necesitamos continuar mejorando los sistemas de la defensa aérea y espacial. Esto está relacionado directamente con los desarrollos en los principales medios de ataque que poseen características de velocidades altas, dijo Putin. Destacando que el desarrollo es necesario también en el contexto de la situación militar y política general, con hechos como la reciente y creciente intensidad de los vuelos de la aviación de la OTAN cerca de Rusia, la aparición en los mares bálticos y negros de buques de la Alianza con armas de misiles guiados. Y ahora, como saben, el buque de Estados Unidos que entró en el Mar Negro pudimos rápidamente observarlo, con binoculares o por la mira del sistema de defensas pertinentes, indicó el mandatario este lunes y es tendencia en los medios rusos. De otro lado de la noticia, el buque insignia de la sexta flota de la Marina de los Estados Unidos entró en el Mar Negro. Según el diario Avia.pro, aquí hablan del comienzo de una nueva ronda de conflictos en el Donbass. Un segundo barco de la Armada de los Estados Unidos, según Avia.pro, ingresó al Mar Negro, que junto con el destructor de misiles USS Porter pueden usarse para atacar el territorio LPR. Es noctable el hecho de que el Mount Whitney es la nave de mando que realmente controla los ataques. Cuando un buque de guerra estadounidense entró en las aguas del Mar Negro fue escoltado por la Armada Rusa. La aparición de un buque de guerra estadounidense en la región índica es de un riesgo muy alto para Estados Unidos y para Rusia y pueden intervenir en conflicto armado en el Donbass. Estados Unidos apoya activamente a Ucrania y las recientes demandas de los Estados Unidos a sus socios de la OTAN para que comiencen a suministrar armas de tales a Ucrania. Esto confirmaría que Estados Unidos está interesado en la incautación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania de los territorios de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Es posible que el destructor de misiles estadounidenses desate ataques contra posiciones claves de la milicia del DPR o el LPR. Lo más probable es que la aparición de la sexta flota de Estados Unidos aquí sea una demostración a Rusia de su presencia, ya que Washington teme que Rusia puede intervenir en la situación en el Donbass, señalan expertos a Avia.pro. A su vez, en este comunicado reciente de Estados Unidos se nota la información que aparece los barcos de la Armada Estadounidense en el Mar Regro y aparece una señal para que Ucrania de que Estados Unidos está dispuesto a brindar asistencia a Kiev, aunque en realidad Washington no tomará ningún paso para enfrentarse a Rusia, dicen los expertos. De otro lado de la noticia, un bombardero de Estados Unidos vuela sobre Oriente Medio en medio de las tensiones con Irán. Irán, Arabia Saudita, Egipto y Bahrein participaron en la misión de patrullaje, empleando casas para escoltar sobre sus espacios aéreos respectivos. Un bombardero estratégico supersónico B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo este sábado un vuelo de patrullaje sobre la región de Oriente Medio. Comunicó desde el mando central del país, el SECOM. Los militares señalaron que Israel, Arabia Saudita, Egipto y Bahrein participaron en la misión y emplearon casas para escoltar sobre sus espacios aéreos respectivos. De acuerdo con el comando central de Estados Unidos, la misión de patrullaje se realizó durante cinco horas sin interrupción sobre el Golfo de Adén, el estrecho del Bab el-Bandev en el Mar Rojo, el Canal del Suez, el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ornus y el Golfo de Oman. Según información de medios internacionales, dice que el SECOM destaca que el objetivo fue enviar un claro mensaje de seguridad, con la preparación militar para que cualquier contingencia en misión de la respuesta a la crisis, los ejercicios multilaterales y patrullas de presencia un día como este dependan de las asociaciones confiables, declaró el comandante del mando central, el general Frank McKenzie. Desde la dependencia estadounidense también indicaron que en los principios de año coordinaron patrullajes similares. 3 de enero y en marzo de la semana pasada, las Fuerzas de Defensa de Israel divulgaron un video en el que se muestran sus casas F-15 escoltando al bombardero estadounidense. El vuelo del bombardero norteamericano se produce en medio de los intentos de reavivar el acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto, firmado en 2015 que ha estado en marcha desde principios de abril. A las negociaciones asisten Irán, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, Alemania, mientras que Estados Unidos participa indirectamente en las discusiones tras retirarse. Teherán, por su parte, advierte que no retomará compromisos nucleares hasta que Washington levante las sanciones en su contra. Noticias Internacionales Mucha atención porque están reportando que Estados Unidos y Rusia realizan conferencias virtuales a puerta cerrada sobre el tema importantísimo ciberseguridad. Estados Unidos y la Federación Rusa están desarrollando conversaciones profundas y serias, según lo que está informando el The New York Times, que está reportando esta reunión a puerta cerrada. La principal asesora de tecnología cibernética y emergente de la Casa Blanca, Anne Neuberger, ha asistido a estas conferencias a puerta cerrada con su contraparte del Kremlin, informó The New York Times. Hace unas semanas, tras un extenso debate de inteligencia acerca de cuánta información puede revelar Washington, entregó a Moscú nombres y detalles de varios piratas informáticos de manera activa que están atacando al país norteamericano. Asimismo, el medio está indicando que se lleva a cabo la conversación más profunda y seria sobre el control de armas centrado en lo que ambas partes han denominado estabilidad estratégica. Estas son cinco tecnologías que Estados Unidos debería desarrollar para seguir siendo superpotencia, según el reporte de su propia inteligencia. Tanto Estados Unidos y Rusia comparten la preocupación en el hecho de las nuevas tecnologías, así como el uso de inteligencia artificial para comandar sistemas de armas y que puedan derivar en accidentes de guerra o reducir tiempos de decisión de líderes para evitar conflictos. Funcionarios de ambas naciones declararon que la ronda de conversaciones no se ha traducido en resultados, aunque muestran optimismo, pues creen que va a ayudar a evitar tensiones rusos-estadounidenses para que se desaten en un futuro. En las últimas horas, Corea del Sur presenta un caza ligero KF-21 Boramae en una feria militar en Perú, en el inicio de las pruebas de vuelo de este avión de generación 4. Están previstas para la primera mitad del 2022. El caza táctico ligero KF-21 Boramae de fabricación surcoreana se presentó en Latinoamérica en la feria militar CICDEF 2021 que se desarrolla en Lima, pero informó DAS. El caza polivalente Bimotor 4 puede utilizarse en cualquier condición meteorológica con una velocidad de vuelo de 1,8 veces mayor que la del sonido y es capaz de portar 7,7 toneladas de armamento. Ideado en 2001 y desarrollado a partir del 2010, el avión tiene una autonomía hasta de 2,900 kilómetros y masa al despegue de 25,600 kilogramos. Seúl planea adquirir 40 aeronaves de este tipo para el 2028 y 120 para el 2032. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, informó que en abril pasado, después de completar las pruebas en tierra y de vuelo, se iniciara la producción a gran escala y se prevé que los vuelos de prueba comiencen a principios del próximo año. Vamos a cerrar con esta noticia porque Joe Biden dijo estar decepcionado y descontento por el poco compromiso de China y Rusia en la cumbre del G-20, según los diarios internacionales. Dicen que el presidente de la nación norteamericana este domingo dijo que está decepcionado porque China y Rusia básicamente no han aparecido cuando se trataba de adoptar compromisos sobre el clima en la cumbre del G-20. Hay una razón por la que la gente debería estar decepcionada con eso, dijo Biden. Me decepciono a mí mismo por lo que hicimos, si es que llegamos a una serie de acuerdos importantes aquí, dijo en una conferencia de prensa en Roma y agregó que Estados Unidos se enfocará en lo que no está haciendo China, lo que no está haciendo Rusia y en lo que no está haciendo Arabia Saudita. Y en relación a la decepción que pudo ser esto, se basa en que Rusia, incluyendo también, no solo Rusia, sino China, también ninguno de los dos se presentaron en relación a los compromisos que tenemos con el cambio climático. Por otra parte, Biden defendió este domingo la cumbre del G-20 que demostró el poder de Estados Unidos cuando se compromete. El G-20 obtuvo resultados tangibles sobre el clima. Pandemia y economía, agregó el sucesor de Donald Trump en la Casa Blanca, que vio cómo las naciones desarrolladas aprobaban una reforma de fiscalidad internacional impulsada por Biden. Lo que vimos aquí es el poder de Estados Unidos cuando se compromete y trabaja con los socios aliados, afirmó nada substituye las negociaciones cara a cara para la cooperación mundial. Para el mandatario norteamericano, también estos resultados tangibles por parte del compromiso que Estados Unidos puso sobre la mesa durante los días que se reunieron en la capital italiana. Dijo también Biden que se avanzaron en acuerdos para poner fin a la financiación de nuevas plantas de carbón en el extranjero, así como la aprobación de un impuesto mínimo global a empresas más grandes del mundo. Y dijo que los éxitos en las conversaciones se vivieron en gran parte de la diplomacia estadounidense. Hice un gran trabajo liderando al G20 a través de un año difícil, marcado por grandes desafíos globales, entre ellos la pandemia, impulsando una recuperación económica global sostenible de base amplia y abordando la crisis climática. Creo que logramos un progreso tangible en cada uno de estos temas, en parte debido al compromiso que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa. Biden aprovechó para criticar a sus grandes rivales Rusia y China, quienes participaron por videoconferencia y no se mostraron cuando se trató de adoptar compromisos. Las 20 naciones más desarrolladas se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados respecto a la era preindustrial y reducir el uso del carbón, pero no lograron fijar una fecha para la neutralidad del carbón. Líderes del G20 lograron al parecer un progreso en temas claves del cambio climático hasta la pandemia y la economía. Antes de las conversaciones climáticas del COP26 comenzaron este domingo en Glasgow. Sin embargo, a pesar de la defensa de Biden, muchas ONGs, incluso responsables políticos, afirmaron que el 20 no fue muy lejos en la lucha contra el cambio climático. Este G20, a pesar de las tensiones, a pesar de las divergencias que puedan aparecer y que las negociaciones de los últimos días pueden haber confirmado, ha permitido recrear la convergencia de cara a Glasgow. El mismo día que comenzó esta conferencia de la ONU sobre el clima en Glasgow. Ustedes saquen sus propias conclusiones respecto a estos temas que les hemos planteado en el día de hoy en nuestro canal. Los invito, si son nuevos, por favor, nos regalan un like si les gustó este contenido. Si son nuevos, activar la campanita de notificaciones y a suscribirse a nuestro canal. Y recuerde dejar su comentario que es importantísimo para la cobertura del video. Un abrazo, Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el próximo contenido.